Bienvenidos al canal de Ultimo HitoKiri, bienvenidos a la parte número 9 del gameplay de Garbo Ragnarok en New Game Plus Un juego que ya tiene un ratito que anujo, pero el día de hoy decidí volver En la parte anterior, después de regresar del Bosque de Hierro, regresamos a controlar a el macho Que es el que estamos viendo aquí en pantalla Nos enfrentamos a Vanadis, que resultó ser la mismísima Freya que está allá Después de eso llegamos aquí a Vanaheim, su reino, para romper la maldición que la ataba al reino de Midgard Por lo cual nos tuvimos que enfrentar a Nidhot, que dejamos aquí completamente frío porque acabamos con él Y pues digamos que Kratos y Freya hicieron las paces Y aquí es donde vamos a comenzar este gameplay, ya saben que si este video te sobra pueden dejar un like, un comentario, suscribirse Y activar la campana de las notificaciones en el nombre de Kratos y por la obra de arte llamada Garbo Ragnarok Así que vámonos recio, ¿ya le puedo cambiar la moda a Freya para que traiga la de la reina? ¿No? Ya ha pasado un tiempo desde la última vez que jugué esto, así que espero recordar cómo se vea Pero, como se trata de Garbo Ragnarok, lo que bien se aprende, nunca se olvida Oh Vamos a continuar Canónicamente no traigo la lanza Drobner ahora, así que si me topo una de las plataformas en las que debo saltar, no puedo hacerlo Pero estos que me van a dar desechos de escape, obviamente, si los voy a tomar Para cuando terminemos con Ganah o el Rey Berserk y me den la poderosa armadura de Zeus Que es la más rota del juego, al igual que en el juego anterior Vamos a ver Si aún me acuerdo cómo hacer esto Vamos a brincar ¿A dónde crees que vas? Carga de ultra Desplegar flecha sello Lanza flecha sello de enemigos congelados o incendiados para causar explosiones elementales con R2 ¿Dónde está? Vamos por él Una, dos, tres Explosión maciza ¿A poco pensabas que ibas a poder? ¿U? ¿Tú sí? Estoy frío, estoy frío, estoy frío Vamos a activar el poder de la reina Aquí llevamos la piedra, por aquí está la piedra, por aquí está la piedra Vamos a lanzamiento espectacular Plag Y aquí hay Nada, aquí es de donde vengo Entonces ahora sí, continuamos Bajamos por aquí ¡Guau! ¡Guau! No es como si quiero estar enfermo con Freyr Él es mi hermano Él fue la persona más importante en el juego de mí Por la mitad de mi vida Y Tírela aquí Pero eso es dura Más desechos de escape La armadura ¿En qué la traigo? Déjenme recordar Armadura 10, 10, 10 El amuleto ya igual está en lo máximo Las armas son las que me falta mejorar Y creo que el escudo No, el escudo ya está en lo máximo Falta mejorar la lanza Las espadas Y el hacha Todo lo demás ya está en nivel máximo Oh, es que es Y luego Bonitas mecánicas Para un bonito juego Obviamente ¿Por qué? Oh, me dieron más 15 De acechos de escape Casi siempre me mandé más 5 Nos fue bien En ese cobrecito Ahora sí Por aquí Nada que un flechazo de Freya No solucione Y Un agarre de estos Otro Gracias por la asistencia Baby Aquí se ocupa la lanza Dropnir Pero como no la tengo aún Canónicamente No lo puedo usar Aún falta un tiempecito Para que conozcamos Al dios más carismático De todos Humdoll Y me den la lanza Hermoso paisaje Skoli Hati Oh si We learn the giants Rescued them from Odin And brought them here The sunlight wakes The sleeping rooms See how they stretch To welcome the sun Beautiful, no A far cry From the sheets Of Midgard's snow I've grown accustomed to La migración occidental es así como lo recuerdo Al menos todo el mundo no ha caído a los predadores y ocupadores Creo que todavía hay algo para ser peleado por aquí Algo para defender incluso después de que tanto daño ha sido hecho A Mimir, pero es que Mimir se quedó con Freyr Como ya tiene rato que no jugaba esto, ya no recordaba muy bien algunos de los detalles Ya le puedo cambiar la armadura ¡Oh! Ahora sí, ahora sí, ahora sí No quiero ver a Freyr con esa armadura zaraprienta, zarapantosa, sucia Vamos a ponerle esa digna de la reina ¡Ahora sí! ¡Oh! Ya me acordé No, aquí No, eso no es ¿Cómo se quitaban esas? Se apuntaba y... No me acuerdo ¿Dónde está la principal? ¿Es esta? ¿Es esta? Sí ¿Cómo se quitaban las flechas de veras? A ver No, no Ahí está Aquí es donde va a estar la... Cosa para cambiar de día a noche ¿Qué es esto? En este juego, dependiendo... En este mapa Dependiendo si es día o noche Puedes... ¡Adiós! Dependiendo si es de día o noche Hay zonas que están disponibles para explorar O zonas que no ¿A poco pensabas que me ibas a dar? Voy por ti Una, dos, tres Cuatro Explosión Carga de ultra Absorbemos Uno, dos, tres Se acabó A pura mano Uh oh Activamos No Vamos a activar esto Generamos la oleada de salud Gracias por terminarlos con el poder runico pesado ¿Dónde estás? Gracias Freya Tú brincas, yo brinco Nosotros brincamos Así es como funciona esto Siérrate Para poder recoger la pierrita de salud Vamos a Trotamos esto Creo que aquí ya no hay nada que pueda Recoger la de la pierna La de la furia espartana voy lleno Así que la dejamos por ahí Y caminamos por aquí ¿Qué quieres de él? Una apología sería un principio Quiero perdonarlo Me gustaría pensar que se ha cambiado Es todo lo que tengo ahora ¿Sabes? ¿Te aceleraste a Deimos? Es difícil Seguro perdonar Cuando se siente Invergible Todo un sabio nuestro Grotus Grotus Este es el juego en el que lleva Más desarrollo de personaje Él presenta Aguanta Esto si no me gusta Esta es una de las mecánicas de este juego Que a mí no me gustó Porque yo soy muy malo Para Era una ahí Una ahí Y una ahí Creo No como ella con Odin Aquí creo que salen Más Enherjar Sí Cuando lo jugué En esta zona Perdí Ahí están Voy por ti Listo Listo No Estoy frío Pero que esté frío No significa que me vayas a vencer La que sigue Baja 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 A quien sea que haya diseñado el combate en este juego No le pagarán lo suficiente Baja De Sabes, si Atreus rushes a Ragnarok, no podrás ser capaz de detenerlo. Lo haré. Lo he preparado para sobrevivir sin mí, si lo debemos. Aquí, donde está la principal, la rama principal que tenemos. Aquí está. Una ahí. Una ahí. Esa no está conectada. Entonces... Ahí. Ahí. Les digo esto si no me gusta. No. Sigue la espada hasta ahí, sí. Y luego ahí. Y luego... Ahí. Esa no... ¡Aaah! Magia de edición. ¡Listo! Después de 837 intentos. Ya logré quemar esa maldita planta. Por eso digo, esa mecánica de conectar las flechas. Death Freya es una de las pocas mecánicas de este juego que no me gusta. Porque yo soy malísimo para los azartijos. Así que, obviamente, por eso no me iba a gustar. De hecho, sí me bajó algo de vida, pero ya gracias a la... El... A la piedra de regeneración... Esencia regenerativa mayor. Ya estamos recuperando. Luego... Por ahí no es. Por aquí... Por aquí... Es un camino, pero no lo puedo utilizar. No lo sé. No lo sé. Pero no voy a tomar ninguna oportunidad con Atreus. Bueno, tal vez quieras pensar rápido, sin que quieras que alguien haga esa decisión para ti. Nadie se nos va a adelantar a esta decisión, Freya. Tú confía... En nosotros. Confía en Atreus. Y confía en el destino. Listo. Regresamos aquí al campamento de Freya. Ahora que Freya ya está completamente libre de la maldición, vamos a ver el reencuentro de los dos hermanos. Sarebi, Sarebus, Sareba. Ahí vamos. Indy. Aquí. ¿Estás aquí? Quizás juntos podemos volver lo que es nuestro. Solo me volveré lo que es mío. Aún tengo trabajo que hacer. Viste lo que queda en el reloj, ¿verdad? ¿Nos realmente significan eso poco a ti? ¿Tienes preguntar mi loyaltad? Vanaheim se voló a mi. Oh, ¿verdad? ¿No puedes dejar de ir a esa vieja lucha? Es mi responsabilidad salvar a nuestra gente como posible. Mi responsabilidad. Una que no tenías seriamente, y desde la vista de eso, una que no tienes ahora. ¿Crees que esto es un juego para mí? Sí. ¿Nos perdimos todo a ese maniac que llamaste a su hermano? La familia de hombre me hizo fuego. ¿Cómo esperabas que me reaccionara? Como mi hermano. Como el chico que tenía mi lado no importa lo que. Y a quien siempre apoyaba no importa lo que maldita las decisiones. Yo esperaba que te llegara y encontraste a mi. Que no importa lo que maldita o maldita, tú no habrías abandonado me cuando me necesitaba más. Freya, por favor. ¿Vale? 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 i've had to live lifetimes but those last awful words i said to you have any idea of what that's like knowing that your own selfishness hurt the person that you cared about the most abandon you oh freya i mourned el nombre de freya es el que nunca el verdadero nombre por ahí se lo dice porque freya es y ella tiene otro nombre pero ese si nunca me lo grabé but i won't bind myself to another realm when i finally have my freedom i'll send help though and i will come back i promise this hasn't been your home for a long time hasn't come on youtube come on youtube not you got a few got a few square with you second is that since you're magic i smell on your phone i reckon that's an idea i'll steal how's about i set you up with sonic mojo call it a train cuando jugué la partida original eso no pasó if you're not if you're done freezing your backside off in medgard maybe come back with weirdo there check up on your old pal that's kind of you bro i may do just that well all right then i'll meet y'all back at the house lesson you want me to fix anything up first eeeeh well but here's to meet our new allies you'll shall be depart aguantame vamos a ver que se nos olvido so that big fella I was driving with might want to help me with the thing may have now and again he's in the mood what is it yeah i spent a lot of time tinkering up and down the river deldo once old army came to town i let out of there faster than a tassel worm with its bottom of blaze so frazzled i accidently left behind a few irreplaceables what irreplaceables well just one really an orb i'd be mighty grateful if you would find it what is it and if you come across any of my old beautifully rusted armor pieces i'll use the strap to whip up something specially suited just you what is the orb El orbe acaba siendo La pelota de su mascota Oh si tengo llama primitiva 9-3 9-2 9-2 Rúnico Suerte vamos a subirle a las espadas Para ir parejo en todas Listo Oh 9-3 9-3 No, si, si, si Vamos bien, vamos bien Porque la armadura Aquí sigue teniendo este error Que me enseñan las guanteletes de niebla templada Ya los tengo Digo, no es que ya los he visto Porque por ejemplo aquí tienen la de La de Ares Pero no, eso no me interesa Está enfocada en la furia Vamos con nuestra armadura básica Aquí están los aliados Allá hay más aliados Esta es otra misión secundaria Tu asistencia Tu asistencia Es inusual Creo que lo que Cratus está tratando de decir es Él nunca ha visto que un elfo y un elfo y un elfo juntos Es un sitio de bienvenida Espero que un día Un lugar común Mamir me dice que eres algo de un aventurero ¿Puedes encontrar tu camino a las abiertas de Alphi? Contestado territorio Pasto las barras Hay rumores de un sanctum Y artefactos que nuestros abuelos no quieren ver Alphi Lo que le da la luz en nuestra historia Podería a todo de Alphi Encuentando la historia secreta Parece que es mi tipo de aventura Ahí es hasta que nos dan el barco volador Así que aún no podemos hacer nada Lo de la orbe igual Va a ser hasta después Ahorita por lo pronto Vamos a regresar a I do Oh Freya se une a Kratos La alianza con Freya Desbloquea nuevo equipo de combate Y un árbol de habilidades únicos Su uso de flechas ónicas Y sello Abre nuevas opciones en el combate Y durante los acertijos Y aquí la tenemos Ya tenemos todas sus habilidades Vámonos Vuelve con Sindri Cuando dispongas Ahora si nos va a explicar El funcionamiento de eso Ahí va Y que cambie el panorama Sí, siempre lo hace Sí, siempre lo hace No me gusta Es lo que tenemos que hacer Vamos a ponerle dos Y luego Dos Y ahí llegan las palmas Sí Listo Súbase, su majestad ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Eres una distracción para que Odin tenga una persona privada con Atreus! ¿Odin estaba solo con tu hijo? ¿Había dicho lo que hablaban de ellos? No, sí. ¡Ah, sí! Dijo que Odin le invitó a Asgard para ayudarlo a encontrar sus respuestas. Las respuestas que está encerrando a Faden Searchout. Eso es malo. Bueno, si estás listo para hablarle con él, la puerta del Místico está adelante. Si no, tengo un poco de trabajo no terminado en este río, podría usar tu ayuda. O podemos seguir en ese Sanctum Elven, en el desierto de Alfheim. No, ya nos vamos porque lo... Antes de continuar explorando, tenemos que retirar ese río en el río. Bien, podemos explorar el río ahora. Está en la parte... en el Game Bay original. Por si quieren checarlo. Pero aquí estamos enfocados en lo principal, los Berserker y Ganah, nada más. O sea, sí estoy haciendo todo lo secundario, pero lo hago fuera de toma para no hacer esto muy largo. Y que... eh... me tome más tiempo terminar el juego. Bueno, hermano, antes de ver el hombre de nuevo, ¿podemos discutir una aborda? Me dirás dónde ha estado. Ese es mi aborda. Ah, clássica diplomacia espontánea. Espera. ¿Has dicho que Odin le invitó a Asgard y luego desapareció por dos días? Sí, pero seguramente el hombre tiene más sentido que... Buen punto, Freya. Ve a ver a Atreus. Creo que aquí es donde ya vamos a volver a cambiar de personaje. Y tú te digas a ese una-eyed nubesco, él me da una. Me da ahora y eternamente. Oh, mira ahí. Feliz de que pudieras hacer el viaje, tu deudor. Me metí tu magia de sigil en el joven turd. Pero luego él y Sindri se metieron en algo. No sé quién está gritando quién ahí. Pero creo que ambos tienen que venir. Ahí vamos a poner orden en la casa. Bueno, vamos, entonces. Verdad. ¡Hey, Tyr! ¡Wake up! Tienes compañía. Ahora, ¿por qué no te haces solo a casa en las décadas, la llamada de estudiar por allá? ¿Estás seguro de que no se preocupa? ¿No se preocupa? ¡No se preocupa? ¡No se preocupa! ¡Los cintos se vuelvan más clásicos por el día! ¿Cómo se puede ser? Freak. No se preocupa. Nunca pensé que me hubiera el placer de vernos de nuevo, Freak. No me llamé así. No he sido esa persona en un largo tiempo. Pero estoy feliz de verte también. ¿Y los subtítulos? ¿Y los subtítulos? No sé si ponen la tormenta de este punto esta vez, es realmente una inspiración para aquellos de nosotros que creemos en la paz, El único... Tiempo, estoy de regreso después de un pequeño percance. La paz, éstos en esteiedad... Lo único que nosotros sabremos es que Odin se ha ido. ¿Crees en eso? Entonces, no estás aquí para evitar a Ragnarok. Estás aquí para traerlo. Estoy aquí para asegurar que Odin no suena a nadie. Un momento. Vamos a subir el volumen un poco más. La manera en que nos suena. Puedo ver que te he obsesionado. Perdóname. Estoy muy distinto de mis días de diplomacia. Y ahora... Aquí está la pelea... ...entre hermanos. ...de todas las palabras posible. ¿Qué? Odin tenía la oportunidad de me matarme. Pero no. Me ofreció enseñarme. Quizás si tuviera más respuestas... ...puedo evitar... ¿Qué? ¿Qué es esto? Ragnarok. Dejadlo, ¿vale? Pero te has ido por dos días. Listo. Hay que escogerle la cabeza. Y lo quiero decir, muy calcita. Entonces, regresa. ¿Estás listo para responderme? ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Qué viste? ¿Esto fue Odin? ¿Qué? ¿Es lo que piensas? ¿Lo le das? ¡Muy responde! ¿Viste a Asgard? No, por supuesto que no. Pero ¿qué si lo hiciera? Es mi futuro, es mi vida. Tú eres mi hijo. Entonces ¿por qué no te confíes en mí? Si quieres que me confíes en ti, entonces diga la verdad. La verdad es que eres un maldito maldito. Ladi, no sabes que no hay manera de cambiar a la mente de un hombre. Él no tiene ninguna confianza en mí. Es bueno si mantiene secreto, es bueno si la mamá lo hiciera. Eso no es bueno. Los secreto son muy difícil para que se despegue con este camino. Oh, ok. ¿Y tú no crees en ella más o menos? No, esto no es sobre la mamá. Lo que hiciste es mentir. ¿Dónde he aprendido eso? Eso es suficiente. ¿A dónde haces siempre que se despegue con él? ¿A dónde se ha convertido el hombre que se hace sentido? Mirad, yo solo pensaba en ir a Odin. Pero yo me aseguro que es por una razón buena. No hay razón buena para ir a Odin. Solo se hagan la mente. Pero yo voy a ir a nosotros. Tengo que parar de hacer algo malo de suceder. ¿Algo malo sucedió? mira a mí, Atreya, Atirar... Uten hizo esto a nosotros y tiene todos ellos un caderwall en la de repente Atreus quiere ir a Asgard Asgard? ¿Se acercó en la cabeza o algo? ¡Great! Creo que todos están contra mí ahora tienes que elegir quién vas a ser ¡Vamos! ¿Vas a seguir a mentir y conservar cosas de mí? ¿O estás mi hijo? ¿Eres elegir? Nunca puedo elegir. Solo me dejad solo. Dejadme de mí. Dejadme de mí. Dejadme de mí. Ahí va él. ¡Pare naranja! ¡Pare naranja! ¡Pare naranja! Regresamos al gameplay con el puberto castroso. En camino a Asgard. ¡Pare naranja! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Pare naranja! ¡Pare naranja! ¡Pare naranja! ¡Pare naranja! ¡Pare naranja! ¿Qué va? ¿Por qué viene atrás? Bueno, se lo merecía. Después de lo que le hizo a nuestro querido Sindri. Bien merecido. Ahora sí estoy listo. Vámonos. No, no. No me acuerdo cómo jugar con este. ¿Listo? ¡Pum pum! Vamos a sacar la flecha sónica. ¡No! ¡No os voy a dejar que suba este nivel! ¡Argh! Flak, flak, flak Vamos a nos No, 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 aléjate Arma una Lo ves, no Dos, tres Vamos Esquivamos Se acabó No está tan fácil El fugitivo iniciado Por aquí es donde Oh, perro Aparece a Pinwheel Pero este es más letal que Pinwheel A ver, ahora sí No Pista de Águila ¿Lobitos? Lo tengo, lo tengo, lo tengo Se acabó Ahora sí, se acabó Uno 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 Bien Criatura Esos que Esos son Hugin y Mugin Los cuervos de Odin Y ahora era No, por aquí no Aquí está el camino Escudero Uh Eh, qué pedo Bueno No todo lo leo como queríamos Pero salió algo bueno Tengo Qué letal que haga Este Este Le rompemos el escudo Otro 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 Ejecutadísimo Y seguimos avanzando Nos vamos por aquí y acá estamos más cerca de nuestro hogar Pégale Mónica Headshot, headshot, headshot Me alejo Cargamos dos flechas Se acabó Cargamos dos flechas, ¿y después qué? ¿Dónde puedo ir? Si voy a Asgard, seguiendo la profecía donde el padre termina de muerte Si quedo en casa, no hay nada que puedo hacer para detenerlo Creo que en Asgard, al menos podría mantener una atención a Odin Uno piensa que uno tiene mucha autoestima hasta que escucha las palabras de Atreus Va a engañar, quiere engañar al rey del engaño Arboleda del santuario Ahí está ¿Cómo se llamaba? Jimmy, Billy, no Charlie Charlie No, Charlie Please, please Charlie Hey, big guy I'm here now If you worry I need to get you warm You're gonna have to stand to let me into that house Think you can do that? Come on, Charlie You have to do this I... I can't... Help if you don't... Emily Emily ¡Bien! Good... Good boy What a mess I know, buddy I know It's cold in here Yo me preocupa You have to close the window Before trap We're snooping around How to stop it The window Freya hasn't been checking on you Alright Too busy hunting us down Come on Let's get you warmed up Eh, prende la fogata para Charlie. ¿Esto va con las huellas en la pared? ¿De su amigo? ¿Cuándo hubiera pasado a ella? ¿Es esto? ¿Alders? ¿Cuándo hubiera pasado a que el padre pudiera obtenerle la vergüenza? Me gusta que Charlie está... estamos dentro de Charlie y él sabe que es lo que estamos agarrando. ¡Guau! ¡Es hermoso! ¿No he visto algo como esto aquí antes? ¿De su casa en Venahant? Debería haber realmente perdido. No puedo creer que nunca llegue para ver su casa. No puedo creer que no es una excusa de escribir y dibujar, llega y arranca los libros de las más personas. Las hojas de los libros de las más personas. ¡Ahí se oyen ya! ¡Ahí se oyen ya! Se altera Charlie porque sabe quién es. Yo estaría bien. Creo que... ¿No? Sí. ¿No? 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 ¡No! 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 Muy contento ahorita Hasta que O sea Este morro No se da cuenta que Odin desde el primer momento Quiso matarlo Y nosotros no nos dimos cuenta Del actor Porque hay alguien que sabe que él no sabe nadar Y por eso Lo aparecieron En un río Bienvenidos a Asgard Lo he escuchado ¿Dónde está? Ya lo vi Idiota Lo menos No puedes contra la manada Listo Aquí no hay coleccionables en esta parte Entonces Entonces vamos Rápido Creo que por aquí si hay un Pensaba que era un cofre de los grandes Espera nada Son puros cofresitos de esos Ya no me acordaba Luego Por abajo Listo O sea O sea El gameplay con Atreus Es muy bueno Lo malo son Que unas zonas En las que jugamos con él Son muy lentas Y en esta Y en esta ya es En esta ya es más rápido Porque en el Bosque de Hierro Si es muy lento Oh oh Acabamos con esto Primero ¿Quién es esa? ¿Quién es ese? Carambola ¿Dónde está? 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 Pense que había un pilar Del que aparecía Lento el morro Ese sí me interesa Para abrir ese ¿Y luego cómo era? ¿Era aquí? Y luego ¿No? No Oh no 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 Ahí está Luego aquí igual ¿Listo? Porque este cofre si me interesa Raíz de la montaña Plata Plata Y comienza la escalación ¿Lo puedo? ¿Tú necesitas ayuda? ¿Qué? ¿Para la montaña? No. No al menos que eres un Ese de la iglesia, pero creo que sabes que si eres un Ese de la iglesia. Me? No. Soy de Midgard. ¿Qué? No, no. Me también. Soy Skildir. Lóquita. Chau. ¿Sos todos todos de Midgard? Skildir. Sí. Todos los padres nos salvaron de desolación. nos dio un lugar seguro para que se sienta, pero... no nos vamos allá. No podemos ir a la ciudad si no sabes magia. No sabes magia, ¿verdad? Un poco, sí. ¿Qué? No hay mierda. ¿Puedes caminar por las paredes? No todavía. ¿Puedes no solo subir por eso? ¿Eso? Sin ninguna herramienta? No, no te preocupes de morir? Bueno, sí. Quiero decir, mira eso. ¿Qué? Odin Waits. Espera, ¿sabes el Allfather? Un poco su aprendizaje. ¡No, mierda! ¿Qué te enseñe? No estoy seguro. ¿Cuántos otros estudiantes? No lo sé. ¿Cuánto tiempo has quedado? No lo sé. Ok. Voy a subir esa pared ahora. Bueno, esto tengo que ver. ¿Tienes ayuda? Lo aprecio. Pero tengo que ir sola. Oh, no iba a subir conmigo. Puedo dar a Odin mi vida, pero no le daré a mi padre. No es que creo que vas a caer. No te lo dices. No te lo dices. Vamos al uniforme de Aesir. ¿Es Hugen? ¿Es Hugen tu guión? ¿Quién? ¿Quién? Odin es Raven. ¿Sabes, de Hugen y Moonen? Es un hombre muy bueno. Pero no estoy seguro de que él sabe demasiado sobre el clima. ¿Quién? Vamos. Bueno, Loki. Te parece que eres un hombre muy bueno. Realmente espero que no me veas a ver a ti morir. Gracias. Me también. Uy, no tienes que mirar abajo, ¿verdad? Me gusta mirar abajo. Me muestra cuánto progreso he hecho. ¡Wow! Sí, eso es genial. ¿Puedo usarlo? Quiero decir, un poco irónico, las últimas palabras, pero... ¿Qué fue eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás bien! ¡Ja, ja, ja! Eh... ¿Aquí dónde está? Aquí. No, como que sí regresamos a lo de... Traje... No, eso no. Uniforme... No. Esta. Las últimas palabras. Tú puedes hacerlo, Loki. Gracias, Skilder. Espero que estés bien. Skilder. Luego aquí. Aquí está. Gracias a las marcas. Estas sí no sé si aún las puso... Faye. No, creo que Faye había venido a Asgard. No puedo hacer esto. Esto está bien. Solo siga... Seguirá. ¿Y ahora dónde? Hey, Hoogan. No supongo que te gustaría pasar el tiempo por contar una historia, ¿no? Sí. Eso es lo que pensaba que te dirías. Esto? ¿Cuántos pasan? ¿Cuántos pasan? ¿Qué pasa? ¿Aquí va? Tío. Uy. Oh, oh, oh. ¡Ah ver! Tío. Listo. Uno, dos, tres. Por aquí acabo de subir, entonces. Yo no. Fue pánico en las alturas aquí presente. De aquí subí, entonces no puedo por aquí, aquí sí ya no me... ah, ya. Agarrate, 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 agarrate. ¿Qué pedo con esto? Que tú no puedes escuchar los pensamientos porque sería escuchar los pensamientos de Odin. Ahora sí estamos a punto de conocer el dedo más carismático de todos. ¿Quieres dejarme pasar? No. No. Dejadlo de tu camino. Listo. Plata. Nos aseguramos con más. Vamos a abrir este cofre. Más plata. Estamos a punto de llegar a la cima del muro. Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo entiendo! ¡Ugh! ¡Wow! Ok. Desargarse el actitud. Sí. Eso me hace sentido. Creo. Tengo que hacer ambos lados, pero... Mmm... Sin querer caí donde era el... Lo que ocupaba ser. El otro está... Ok. Esto puede funcionar. Vigan no ocupo, entonces. Regresamos aquí. Subimos rápidamente. Aquí. Y esto. Vamos. 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 Sube. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay mucho de escape. Madera Idalir. Eh... Ya no me dan aquí. Entonces subimos. Subimos por aquí. Pero ya estamos a punto de llegar. No veo más cortos. Solo hay que caer un poco más. Pero ya estamos a punto de llegar. No veo más corto. No he llegado tan lejos. No he llegado tan lejos. Hugin. ¿Cómo te digo una historia? Una vez había un gigante llamado Loki. Que pensaba que sería una buena idea... ... aceptar la invitación de Odin a Asma. Así que Odin testó a Loki. Estaba esperando que se despliegue... ... por él mismo. Todo el camino hacia la pared de Remter. Ah, es que estaba cansado. Y estaba buscando el camión. ¿Y qué hizo Loki? Se mantuvo despliegue. Ahí vamos. Ahora sí. Como les digo. Ya estamos a punto de conocer... ... al más... ... carismático de todos. ¡Vamos! Ahí vamos. Ahí vamos. No te desesperes. Uh, la maticueva. Por aquí. Subimos. Ya es el último tironcito. Ok. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Casi ahí. Ya empezó la cinemática. Ahora sí viene... ... el dios del carisma. No te desesperes. No te desesperes. No te desesperes. Bueno, ¡ah, esto debería ser por 최고. Me fui enviato en realidad. ¿Por Odin? No tealledió. No te typedrió por ti. No te conseguías. Pequese te enviaron un publication. ¿Estás terminado? Ahora, ¿qué podría Odin, todo el padre, el rey del Aesir, posiblemente con las leyes de ti? Eso es entre yo y Odin. No sabes ni siquiera, ¿sabes? ¿Crees que podrías me levantar, o...? No, no creo que lo haré. Creo que tal vez que te pierdas. No, 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 no. Sí, voy a pierdas. ¡Gracias! ¡Gracias! Loki y Jotnar ¡The Jotnar! ¡The Jotnar! ¡The Enemies of my people! el enemigo de mi pueblo. No soy tu enemigo. Voy a ser el juez de eso. Es la próxima víctima. Pero bueno, una vez que estamos aquí encima del muro de Asgard, esto va a ser todo por la parte número 9 del gameplay de Garo o Ragnarok, New Game Plus en el canal de Último Quito Kiri. En la dificultad más alta. Ya saben que si este video te desagrado, pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Y nos vemos en la próxima parte, donde vamos a estar teniendo el combate contra Heimdall. Vamos a recorrer Asgard junto a Odín. Y se me hace que ya es cuando ya vamos a empezar a buscar los fragmentos de la máscara. Así que, nos vemos.